Eva Nicole Sarmonitas, y recordar que hace aproximadamente un año y un par de meses estuvimos también presentes aquí donde hice aseveraciones y las documentamos con una serie de documentos que nos apoyaron y nos apoyaron esa serie de aseveraciones. Primero que nada quiero hacer una remembranza de lo que fue en esa ocasión donde prácticamente dijimos que a su hermana Andrea Solange Sarmonitas que la verdad no se pide esa armonica, sino le están a Figueroa y le están haciendo llegar una serie de nexos donde vienen los datos de ella, y es de origen chileno y no de origen australiano como ella lo hizo saber, sobre todo es la hermana Andrea Solange. Era su media hermana y quedó documentado. Dijo que su hermana Eva venía a Los Ángeles, California, por un ascenso que tuvo en la industria de la moda, por lo que logró un poco más de atención en los ciertos medios. La verdad es que venía a trabajar en labores domésticas en Estados Unidos y venía a acompañar de su novio, Timothy Baxter Chambers, según lo arrojó la propia investigación. En lo particular dijo que yo no tenía formación ni experiencia para hacer cirugía estética. La verdad, tiene su poder. Como en la rueda de prensa anterior, lo que son mis cédulas profesionales que me avalan tanto como cirujano general y cirujano plástico, lo cual me permite una serie de... una actualización constante en esta área. Dijo que mi formación como militar no posee la materia de cirugía estética. Dentro de la especialidad en cirugía plástica y reconstructiva, obtuve 9.9 en la materia de cirugía estética, practicando liposucción y lipuinjato graso, entre otras técnicas quirúrgicas, en mi residencia y especialización, la cual la hice en el Hospital Central Militar, en la Escuela Militar de Graduado de Sanidad, dependiente de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Donde también hice rotaciones en diferentes hospitales particulares, públicos, además del Instituto Jaliciense de Cirugía Plástica, el cual es un referente en México de lo que es la cirugía plástica. Entre las cosas más grandes que comentó y quiso confundir a la gente esta Andrea fue la difamación y les hizo pensar que la cirugía plástica era diferente de la cirugía plástica estética y la cirugía plástica reconstructiva. No siendo así, sino que es una sola especialidad. Además que yo no cuento con la maestría en cirugía estética, en lo cual, no, ni yo ni ningún cirujano plástico contamos con dicha maestría. Esta maestría fue inventada en la ciudad de Veracruz por parte de una serie de médicos que ya han sido expuestos, incluso en la revista Proceso, como un pseudocartel, un pseudocartel de pseudocirujanos plásticos. Y obviamente ellos tratan de desinformar a la gente e incluso han caído personas importantes de la teoría de Alejandra Guzmán, quien fue víctima de uno de estos pseudocirujanos plásticos o maestros en cirugía estética. Nosotros los cirujanos plásticos jamás daremos entrada a quienes con su maestría invaden nuestra profesión, a pesar de que hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya prohibió por escrito la labor de estos personajes. En conclusión, les hago llegar unos nuevos documentos que se entregan el día de hoy, en donde el peritaje de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico da fundamento para que la Procuraduría General de Justicia del Estado dé por concluida la investigación, declarando mi inocencia en el caso Sarmonicas y negando la usurpación de funciones, dando carpetazo también al caso Falcón, en donde yo fui llamado como testigo, nunca como imputado. Bien, hay unos anexos en la Nexo 7 y de todo corazón quiero agradecerle a Dios que la ciencia y el derecho haya imperado en este caso y decirle a Andrea Solange, el Isterran Figueroa, que quizás ella también fue víctima de esta desinformación de quienes aprovecharon de su dolor, como lo hacen en casos similares para invadir el ámbito por formación académica y que por ley nos pertenecen a nosotros los cirujanos plásticos, que lamento mucho la muerte de su hermana, ya que ya actualmente la ciencia y las autoridades confirmaron lo que desde un principio les hicimos saber que se trató de un embolismo pulmonar graso. Esto causó un gran duelo en mí y en mi familia y ha llevado el sistema de más como cirujano plástico tomando e incrementando mis protocolos quirúrgicos para tener más cuidado a la atención de mis pacientes.